La Comisión del Servicio de Ingeniería del Ejército, integrada por el General de Brigada Gonzalo Cabrejo Ramos, el Teniente Coronel Ewin Batallanos Neme y el Teniente Diego Pérez Farge, verificaron el avance de la obra, ampliación de la capacidad del Servicio de Transporte Fluvial Logístico y Operativo a las unidades de la frontera de la 5ª División de Ejército Componente Terrestre, cuya ejecución está a cargo del Consorcio AFA y supervisada por el Consorcio Amazonian, estando al 16% de avance físico a 24 de febrero de 2023. Los trabajos relevantes son excavación masiva de zanjas, hincado del sistema de pilote de acero para el mejoramiento de la capacidad portante de suelo y muros de contención de concreto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!